Uno de los materiales más utilizados en el aquafitness son los guantes de goma. Para colocárselos es recomendable decir a la gente que se los coloque dentro de la piscina porque suelen estar muy pegados. Con ellos vamos a desplazar más cantidad de agua. Podemos introducir todo tipo de movimientos en nuestros brazos. Empujes, alternados con caballos. Al hacer también las rodillas hacia arriba o el esquí podemos notar que nuestros brazos trabajan mucho más duro porque estamos empujando mayor cantidad de agua. Trabajo de pecho como hemos hecho con las mancuernas. También nos costará trabajar un poco menos nuestro hombro porque no tenemos que hacer fuerza para hundir nada de peso hacia abajo. Sino que toda la resistencia a vencer se coloca justo donde la tenemos que colocar para que trabaje el pectoral. Podemos también hacer empujes hacia abajo para el trabajo de trices fuerte al bajar y alternarlos con patadas. O para el trabajo de bíceps, subiendo el agua hacia arriba. Lo que también se puede alternar con rodillas o carreras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!